En Inverte B, avance, avance de noticias. Saludos, ¿cómo están todos y todas? Nos fuimos para el país, para la República Dominicana. Este es Enrique Blanco, es mucho lo que se ha hablado de este personaje, de este hombre, que llegó a ser cabo o sargento de la policía o de la guardia en la época de Rafael Leonidas Trujillo. Dicen los historiadores, incluyendo a Juan Bosch, que Enrique Blanco fue un hombre llano, sencillo y con valor. Lufrido Vargas incluso dedicó una de sus canciones a este personaje. Algunos, en épocas remotas, le atribuían que era brujo, que era un galipote, y eso no fue así. Este fue un hombre que disertó de la guardia, no estaba de acuerdo con algunas cosas que se hacían en la época, y cogió la montaña del país. Con una ecopeta, todo el que surgía raro, ¡pam!, lanzaba un cartuchazo, y algunos le tenían un temor. Comenzó el rumrum, el bla, 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 y una gran parte de los ciudadanos de esa zona, creo que de La Vega o de Abonao, por esos predios, cogió miedo a Enrique Blanco. Pero ahí se temblaba, cuando en los bares o en los cabareces, se estaba hablando de Enrique Blanco. La gente temblaba, y algunos, y algunas, salían hasta corriendo. Mírenlo ahí, un hombre con un estilo campechano, campesino, con valor, y no quizás con muchos principios, pero era un hombre guapo, muy guapo. Cuentan algunos, incluyendo a Juan Bosch. Puso una narrativa, cuando un hombre se subió arriba, desde una casa con cana, y alguien cruzaba por ahí, ¡pam!, y le tenía un cartuchazo. ¡Huchazo! ¡Es para que le tenga miedo a Enrique Blanco, contestó este señor! ¡Ay, hay gran poder! En conclusión, en conclusión, la vida de Enrique Blanco no es como la han disfrazado algunos. Un hombre guapo, sencillo y humilde, que desertó de la guardia, o lo desertaron. Así es que ahí tienen ese personaje, que reiteramos, ni era un galipote, ni era invisible, sino que en épocas tan difíciles como la era de Trujillo, este hombre era guapo y desafió el sistema. Un ciudadano de la población inverteña calificó como un abuso lo que está cometiendo es de Norte. No tengo atraso en la luz, y me están cobrando un mes atrasado. Yo siempre paro, o paro los 17, o paro los 18, pero atraso no tengo. Me están cobrando 1,500, yo paré el mes de septiembre, me lo fueron a cortar la luz. Ese mes yo lo mandé a pagar. Dice la mujer en un perdón que yo lo debo el mes de agosto. Mentira, yo pago aquí, yo paré en agosto aquí. Y mandé a pagar septiembre en mi casa. Cuando yo iba a apuntar a Rusia a pescar, los pescadores iban a pagar. Así que le pido a ellos que me den la cláusula del mes pasado, de septiembre, para que me lo den para el próximo pago. Bueno, ojalá que le hagan caso a la denuncia que hace este humilde ciudadano con todo su derecho. Nos fuimos para Guananico, el matadero municipal de Guananico, el ayuntamiento sigue trabajando allí. Los trabajos de la construcción del matadero municipal de Guananico están avanzando a paso firme. Este proyecto, el cual es con el apoyo del gobierno central a los gobiernos locales a través de la Liga Municipal Dominicana, tendrá un costo de más de 8.800.000 pesos. Dicha obra promete mejorar las condiciones y servicios relacionados con la matanza de animales en el municipio. Este matadero municipal es un paso firme hacia el progreso. Bueno, ahí están observando los amables televidentes, parte de los trabajos ejecutados en el matadero municipal de Guananico. Hay que felicitar a las autoridades competentes por esta obra. Cruzamos ahora Puesto Plata con Rocadito García y algunos ciudadanos de esa comunidad. El ingeniero Arruba González, quien ha estado aquí desde el primer día ante los movimientos y los cambios que se han estado realizando en el ayuntamiento, específicamente con el mercado y lo que se tomará en los días venideros. Así que adelante, Arruba. Muy buenos días, Luidín. Gracias. Buenos días, alcalde. Buenos días a ustedes, estimados amigos de la prensa. Muchas gracias por escuchar y acudir a la convocatoria. Buenos días a la Junta de Vecinos aquí presente y a la Federación de Artesanos y a la Federación de Frutas y Vegetales de este ya instalado mercado municipal. Nos vamos a permitir leer a continuación para que de este documento no se nos quede una sola coma sin mencionar. Por lo que decimos que el municipio de San Felipe de Puerto Plata y el ayuntamiento municipal se encuentran seriamente preocupados por el caos que se genera diariamente en la periferia de la nueva plaza municipal, mercado municipal. debido a los comerciantes provenientes de otras ciudades que vienen a abastecer estos establecimientos y a la vez realizan actividades comerciales para el público en general. A esta rueda de prensa, primero felicitar las medidas que se van a tomar porque naturalmente vienen y tienden a organizar lo que nosotros estamos reclamando. Eso que hemos dicho realmente es así. Cuando usted viene a su negocio no tiene la oportunidad, no tiene la posibilidad de abrirlo porque sus puertas están totalmente copadas por camionetas, por vehículos que se paran sin importarles a ellos lo que nosotros tenemos que hacer a diario para abrir nuestros negocios. Por ejemplo, aquí tenemos a Oscar que vende pan a las 6 de la mañana y cuando se va a sacar el pan no lo puede hacer porque hay una camioneta parada ahí. Nosotros no nos oponemos ni nunca nos vamos a oponer a que alguien tenga la oportunidad de buscar la forma de cómo mantener su familia. Ahora nosotros sí apelamos y agradecemos a las autoridades que han acudido al llamado porque nosotros necesitamos órdenes. Necesitamos órdenes en todo este entorno. Ahí las personas que viven lamentablemente no tienen paz porque vienen y hacen desorden. Bueno, ahí teníamos la reta final al exdiputado Papito Martínez haciendo los justos reclamos. Manuel Tejada, quien busca ser síndico de los... Ah, crucemos para la frontera y lo que está haciendo el gobierno que encabece el presidente Luis Abinader. Al poco tiempo de tomar posesión como presidente, anuncié a la nación nuestra decisión de iniciar el proceso para la construcción de una verja perimetral en nuestra frontera con la República de Haití. Esto lo hicimos movido por la necesidad de garantizar la seguridad de nuestro país, regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos dominicanos garantizando siempre sus derechos. Hemos trabajado sin descanso con la hoja de ruta marcada y ya podemos inaugurar este primer tramo de la verja en Elías Piña con aproximadamente 2.7 kilómetros de tramo físico. Lo he dicho recientemente, lo he dicho recientemente, pero lo repito con la máxima claridad y contundencia ante todos ustedes. La frontera ya no será nunca la misma. Hemos cambiado y queremos tener una relación en la frontera más segura, más regulada, más controlada y esto es una decisión irreversible. Bueno, este es el presidente de la República, Luis Abinader, que se ha manejado, dicen algunos, se ha manejado con una actitud que es la que exige la circunstancia. Vamos a esperar. Manuel Tejada, aspirante a la alcaldía del municipio de Inves, por el Partido de la Fuerza del Pueblo, está trabajando en obras sociales. Bueno, nosotros como partido y candidatos de la Fuerza del Pueblo hemos venido desarrollando una labor en contra del dengue, ya que se ha venido desarrollando muchos casos de dengue en el municipio de Inves, los hospitales están que no hay camas y nosotros como partido quisimos ir en solidaridad. Bueno, ahí teníamos a Manuel Tejada ofreciendo unas declaraciones que también William mandó unas declaraciones ahí de la fulmigación. Bueno, mañana pasaremos la actividad completa que acabó de eso, Manuel Tejada, fulmigando diferentes sectores de la población inverteña para evitar el famoso dengue. Nos fuimos para el estrecho Luperón, ahí está el de Norte y Stephanie que aspira a ser aconsejada, realizando labores de reparación en ese importante cable del tendido eléctrico. Vamos a esperar los resultados porque eso es lo que queremos, solución a los problemas. Bueno, ya finalmente sigue Walter Musa, ahí tenemos a Walter Musa, cuando ofrecían declaraciones en un programa hermano. Vamos a ver qué dijo Walter. Rockefeller fue uno de los hombres más exitosos que tuvo los Estados Unidos, el hombre que instaló lo que se llama el ferrocarril. Entonces, yo siempre he dicho, a través de esos grandes hombres como Gerald Ford, dentro del presupuesto de ley y gasto público de cada año, a su juicio, ¿cuánto usted cree que podría aportarse la Puerto Plata para obra de Puerto Plata solamente? Mira, eso no es decirte que las obras, uno tiene que ir revisando las cosas que se requieran primero en una provincia. Y los presupuestos se van haciendo en base a lo que ya se presupuesta que cuesta esa obra. Por ejemplo, ¿qué nosotros sugerimos para poder hacer en la parte oeste de aquí? Hay que darle un mejor uso al agua que tienen ustedes aquí en esta parte. Aquí, por ejemplo, pudieran hacerse una represa, que se beneficie hasta el lugar donde esté haciéndose la represa, porque eso va a producir hasta energía eléctrica que pudiera producir. Pero esa agua, si la represamos y la canalizamos, no se va al mar. Y la podemos utilizar en canales de riesgo en diferentes municipios que se requieren para la agricultura y la ganadería. Ese es un tema que pudiéramos verlo. Y es un tema que a lo mejor puede ponerse una parte en el presupuesto de un año, en el otro año. Esa ley siempre la somete, pero no la aprueba. Bueno, pero hay que tratar. Bueno, respetamos ese concepto del licenciado Walter Moussa, quien fue alcalde de los puertoplateños, pero mucha gente se pregunta, por Dios, y cuando el Partido de la Liberación Dominicana PLD estaba en el poder, ¿por qué no se hicieron alguna de esas cosas? Crucemos al estrecho con Estefan. Bueno, ya finalmente, ojalá que alguien con poder mundial le ponga una paz a la situación que se está viviendo en estos momentos en el Medio Oriente, principalmente entre Israel y los paletinos. El mundo debe recordar, si no lo dicen otros, lo digo yo, Yasser Arafat, que fue líder de la Organización para la Liberación de los Paletinos, fue asesinado. Arafales venenaron el cepillo dental y por ahí lo mataron. ¿Quién o quiénes lo mataron? Yo eso lo dejo en una interrogante. En Inverte B, avance, avance de noticias. ¿Quién o quiénes lo mataron?